pero mientras les voy mostrando este hermoso panorama yo les quise compartir lo que está informando mi estimada de antemano les doy las gracias por el apoyo que le están brindando al canal de ella gracias gente hermosa por darle muestras de apoyo a mi estimada yo de algo estoy segura que en colaboración de todos lograremos que ella cumpla la meta de los mil suscriptores cuatro mil horas porque ella con normalidad no solo se dedica a los chismes ella en su canal con normalidad se dedica a dar a conocer historias de vida no solo de ella sino que también de personas que lo necesitan muestra su diario vivir como es convivir con su actual pareja que es lo que le encanta hacer y algo que a mí me encantó fue cómo trata a sus animalitos tiene una luz muy hermosa su energía es muy positiva créanme que en lo personal cuando estuve escuchando lo que estuvo platicando créanme que sentí una paz muy grande no sé si ustedes han sentido esa energía cuando ven a alguien escuchan a alguien que tiene un aura muy pero muy hermosa muy brillante muy positiva en lo personal me encanta la energía de ella me encanta su forma de ser que a pesar de que ella dice que su hogar es humilde para mí es un hogar acogedor y respecto a lo que ella está aclarando que lo que está hablando hoy en día no lo hace con la intención de perjudicar a trucha que lo hace porque ya está cansada de que siempre vive en la boca de él y ella sin estarlo mencionando pues en lo personal siempre he dicho cuando alguien coquea el avispero pues después tiene que aguantarse los piquetazos si trucha inició coqueándola pues tiene todo el derecho de ella también defenderse porque a quien le va a agradar que le anden poniendo patas y cabezas a un muñeco cuando la realidad puede ser otra en lo personal me ha pasado de que tal vez yo hago algo y luego cuando me voy enterando a lo que hice le agregaron cosas demás me ha pasado frecuentemente y comprendo ese pensar de ese pensar de mi estimada ese actuar que ella tomó para frenar esos ataques verbales hacia ella porque aquí lo que está en juego es su reputación si a ella la están poniendo en mal pues para mí estuvo bien que ella se esté defendiendo porque no es nada agradable que alguien que en su momento convivió compartió momentos agradables ahora se esté aprovechando de la situación usando las cosas a su favor y no es así porque lo pasado pisado y lo que pasó en el pasado no tiene que afectar en el presente ella lo ha demostrado siendo feliz con su actual pareja pero por lo que se ve y lo que se entiende que están platicando quien no quiere superar el pasado es el otro joven hasta aquí solamente guardemos paciencia porque tarde o temprano pues trucha y doña vicenda saldrán a aclarar este enredo obviamente van a platicar van a decir las cosas tal como ellos quieren que nosotros las escuchemos pero quedará en cada uno de nosotros si escuchar comprender hacer caso o caso omiso a lo que ellos indican porque es muy complejo escuchar una parte y luego otra y ver de que en ambas partes pues no concuerda lo que uno dijo del otro pero bueno mi gente bella espero no haberles faltado el respeto con mi punto de vista con esto no quiere decir de que mi fin es poner en mala trucha porque no es mi fuerte yo no soy así pero yo sé perfectamente que ustedes sacarán su conclusión de lo escuchado así que dios con ustedes nos vemos en la próxima gracias 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 kin